En mi armario Algo va mal, algo brilla Mi armario florece, miedo me da En el suelo sombras bailan Algo va mal, algo brilla Mi armario florece, miedo me da En el suelo sombras bailan Mis manos están sudando Mi corazón late fuerte Cierro los ojos, soy valiente Mis juguetes salvaré Algo se agarra a mis sábanas Y come en mi cojín En el suelo sombras bailan Me escondo bajo mi cama Resulta que es mi hermano Sabe que me asusto fácilmente Y fácilmente lo consiguió Algo va mal, algo brilla Mi armario florece, miedo me da En el suelo sombras bailan Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Superote! Las abejas, amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, un equipo Vamos a por un helado Tú y yo siempre soñamos Amigo, amigo, un equipo Amigo, amigo, has de saber Juntos siempre creceremos Y también brillaremos Amigo, amigo, has de saber Amigo, amigo, no seas tímido Vamos a tocar el cielo Intentaremos volar Amigo, amigo, no seas tímido Gatito 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 En la alfombra Acariciamos Al gatito